Tenemos una línea nueva de cosmética para los pies, si habéis oído bien para los pies, que tenéis que probar. Es increíble. Fresh and Silk de Saikara. Este pequeñín que nos han traído directamente a Alemania hará las delicias en los días de verano. Todos los que seáis amantes de sandalias y de llevar calzado sin calcetines tenéis que probarlo. Es increíble. Se pulveriza ligeramente en el pie, es antifungicida y nos ayuda a mantener los pies frescos, hidratados y sobre todo sin ningún tipo de rozadura este verano. ¡Veniros!